Hola, ahora aprenderemos a hacer esta pulsera Necesitamos hilo rojo chino 1 milímetro aproximadamente 30 centímetros Lo primero que vamos a hacer es quemar el hilo por las puntas para que de esta manera la pieza pueda entrar Doblamos el hilo a la mitad Y en el extremo del dobladillo hacemos un nudo normal de esta manera Desertamos un separador de chapa de oro Volvemos a hacer el nudo de tal manera que la chapa quede ajustada de esta manera Ahora pasaremos la pieza de ojo turco por el orificio hasta llegar al segundo nudo Volvemos a hacer el nudo ahora ajustando la pieza de ojo turco Ahora volver a repetir el proceso con la siguiente pieza de chapa de oro Lo sujetamos con el último nudo De esta manera tendremos las piezas ajustadas de nuestra pulsera Ahora ya con las piezas ajustadas haremos un pequeño círculo con el hilo Esto nos ayudará para hacer el tejido que ajustará a la pulsera Tomamos otro pedazo de hilo chino y con cuidado hacemos el tejido nudo Comenzamos con un nudo normal y vamos pasando el hilo así Así, 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 así Seguimos el proceso ¡Gracias! 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 Listo, cortamos el hilo Lo quemamos para que el nudo no se deshaga No quema ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y listo! Una vez terminado el proceso de quemado Corremos la pulsera en su totalidad Para que de esta manera pueda ser cortado en la medida justa Cortamos el sobrante y posteriormente haremos un nudo normal en cada punta Quemamos el sobrante para que esta no se deshaga y sea más resistente ¡Gracias! 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 Regresamos el ajuste a su forma normal y finalmente tenemos la pulsera terminada Lo último que hacemos en esa pulsera es colocarlas en nuestras tarjetitas Muchas gracias por llegar hasta aquí y si te gustó no olvides regalarme un like y suscribirte para más tutoriales como estos ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.